Hola que tal amigos de Conexión Online reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y por supuesto como siempre un gran abrazo a todos los amigos que nos acompañan desde Alaska hasta la Patagonia o sea nuestro continente americano sin olvidar a todas las personas hispanoparlantes que se encuentran fuera de este continente ya sea en los demás que están allá por Europa por África, por Medio Oriente, allá por el continente asiático y por todos los otros continentes que se me olvida ahí allá por Australia que también y por todos los lugares como Europa que nos acompañan aquellos amigos de habla hispana pues que nos trae al tintero político el día de hoy pues es el nefasto de Pedro Ferriz Ijar o sea el nefasto hijo de Pedro Ferriz de Cone otro nefasto más, ese hombre de la derecha Pedro Ferriz de compadre, el papá nada que ver con aquel señorón que era Pedro Ferriz aquel de los años 60, 70, 80 aquel señorón que recuerdan todos los artistas de aquí de antaño como una persona de un talante gigante una persona hecho todo un roble con convicciones muy bien sustentadas en su vida y una persona sobre todo muy respetuosa yo no sé qué le pasó al hijo de este Pedro Ferriz de Cone y al nieto Pedro Ferriz Ijar que hoy se ha vuelto está bien que se vale no estar de acuerdo se vale pensar diferente se vale ser crítico se vale ser analítico de hecho es un aplauso cuando se es todo eso lo que no se vale es ser injurioso lo que no se vale es ser metiche, chismoso ya le dije la palabra injurioso calumniador era la palabra precisa que andaba buscando ahí por mi neurona pero de repente aterriza por ahí y es eso un calumniador una persona confundidora y como lo dijo Andrés Manuel López Obrador en aquella mañanera que le preguntó que era un fifi y le describió muy bien un doble cara una persona hipócrita una persona ahora sí como dicen por ahí coloquialmente que habla mal de las personas y hablar mal no significa describir a alguien como es su comportamiento sino que distorsiona los comportamientos de las personas eso es hablar mal no que se describa tal y como es alguien porque después se confunden los términos ¿qué hizo Pedro Ferriz y Har? pues después de tanto rollo que me estoy echando aquí nada más y nada menos pues nada más y nada menos que subió a las redes una foto disque del hijo de Andrés Manuel López Obrador ahí lo ve que andaba comprando en unas tiendas demasiado caras y ahí pone Pedro Ferriz H antes se llamaba Pedro Ferriz Fifi así se puso pero cuando le dijo Andrés Manuel López Obrador que un fifi era un hipócrita doble cara traidor rápidamente se lo quitó pero no es que te pongas o te quites es tu comportamiento el que te hace ser Fifi así que te lo quites o te lo pongas ahí en palabras en letras no importa sigue siendo lo que eres repito no es hablar mal de ti es describir nada más la persona que eres ¿se acuerdan que me decían que López Obrador es pobre? sus zapatos son humildes ahí pone en el tweet si lo ve usted esos son sus hijos con enormes y pone ahí el de la y ya bueno bueno con enormes Pedro Ferriz acusa hijo de Andrés Manuel López Obrador de comprar en tienda cara usando fotos de otra persona eso es lo que hace esta prensa Fifi eso es lo que hacen estos desgraciados que eh pues o hacer un photoshop o tomar fotos de otra persona pero bueno en ese momento él todavía no sabía cuando sube a las redes él sube eso pensando que era el hijo de Pedro Ferriz el hijo de Andrés Manuel López Obrador y no nada más tenemos esa nota de él tenemos otra que se la vamos a presentar ahorita en este instante de esto Pedro Ferriz hijas que solamente se la pasa jodiendo nada más de una manera visceral ya ni siquiera le pone neuronas al asunto nada más se deja ir a lo tonto este señor y vamos a ver este qué es lo que pone aquí al respecto ya aquí le contesta Gerardo Fernández Noroña donde le dice y ahora el periodista Pedro Ferriz hijar acusa a hijo de Andrés Manuel López Obrador de comprar en tienda cara usando la imagen de otra persona y luego ya le contesta ahí arribita eh en esta parte donde está la manita le contesta Pedro Ferriz hijas a Gerardo Fernández Noroña habló el que me tiene bloqueado sea varón yo por lo menos acepto mis errores ustedes lo siguen hasta el cansancio cuáles errores Pedro Ferriz ahora te tienen bloqueado porque Fernández Noroña lo ha dicho hasta el cansancio no acepta a la gente grosera y tú eres muy grosero usas un lenguaje muy soes para dirigirte cuando no estás de acuerdo eh gastaron mucho en educación tus padres en ti al grado que todo parece indicar que tal parece que mandaron a un una persona con deficiencias ahí en sus neurotransmisores y tiraron su dinero en esas escuelas ¿por qué? porque te volviste un violento de la prensa eso es lo que eres un violento en la prensa y es por eso que Fernández Noroña no acepta y lo ha dicho está en su derecho estemos de acuerdo o no ese es otro problema pero Fernández Noroña siempre lo ha dicho puedes disentir conmigo puedes no estar de acuerdo puedes expresar lo que sientas y pienses pero ser respetuoso no uses un lenguaje altisonante porque es lo que menos aguanto y cuando una persona se dirige así repetidamente y que ya lo hace con un afán de joder lo bloqueo rápidamente entonces si te tienen bloqueado es porque ya lo fuiste con él así no lo dudo ni tantito porque vamos a ver unos twitter de cómo te diriges hacia la gente luego ya aquí abajito le pone ya pues ya tómese una cerveza tibia y dejen de hacerla y dejen de hacerla de pedo a esas son sus expresiones de él más abajito te extiendo mis más sinceras disculpas me enviaron las fotos y diste un buen lejos entiendo tu molestia ha de ser horrible ser hijo de AMLO en verdad lo siento me equivoqué ¿por qué? porque aquí Eddie Brash Eddie Brash le manda decir el de la foto soy yo tonto no soy hijo de AMLO Pedro Ferriz H ponte trucha con la capirucha vamos a abrir esta foto que ya le manda decir el verdadero hombre que no es hijo de Andrés Manuel López Obrador y le dice o la nariz también la compró o Hermes París Hermes París se llama una tienda carísima en la cual se compran ropa y andaba este cuate ahí este dijo en respuesta Pedro Ferriz López Obrador Hermes París a chinga y también se hizo cirugía en la nariz y de paso una lipo o sea en nada se parece al al hijo de Andrés Manuel López Obrador entonces este joven eh el Pedro Ferriz H el que tenemos aquí Ijar que todavía tiene su foto ahí en esta parte de arriba cuando él le hizo la pregunta a Andrés Manuel López Obrador si lo amas si lo quieres si lo extrañas ahora vamos a ver este miren todavía tenía ahí el video cuando le hizo la pregunta vamos a escucharlo tantito los medios fifís yo nunca he recibido un beso de nadie y vengo aquí con la carnal por decírselo a usted y a todos los que ven aquí yo creo que debemos de parar esta confrontación entre fifís y no fifís señor presidente y empecemos a buscar la forma en trabajar por un México mejor porque todavía guarda su foto su discurso ahí con mucha nostalgia este señor pero ahora vamos a ver el otro pleito que trae con Simón Levy este señor donde Simón Levy le manda decir a Pedro Ferriz y Jarr porque está pero como perro rabioso en contra de la cuarta transformación al grado que se fija que los zapatos sucios los llevaba los llevaba el otro día pues obvio que los va a llevar sucios pues si se baja a tomarse un coco echarse una agüita de piña si anda caminando por las praderas anda caminando por las rancherías pues como no se van a ensuciar los zapatos o que acaso quieres que llegue en helicóptero como lo hacía Enrique Peña Nieto tu ídolo Felipe Calderón el señor Fox y sus botas siempre limpias que llegaban en helicóptero a todos esos lugares y les ponían alfombra a los señores no hombre eso significa que te fijas en cosas que no vienen al caso y me da mucho gusto que te estés fijando en cosas irrelevantes en zapatos y te dice Simón Levy que triste es la decadencia pero más aún no darse cuenta de ella donde te perdiste Pedro Ferriz y Jarr se refiere la vulgaridad no da más fuerza a argumentos vacíos Pedro Ferriz haciéndole de tómese una cerveza tibia y dejan de hacerla de pedo a eso se refiere Simón Levy por esa contestación que tiene este joven suelo el hijo de Pedro Ferriz de Conn ahora vamos a ver que le contesta el hijo de Pedro Ferriz de Conn Con todo respeto Simón Levy sabes que lo que tienes de mi parte la vulgaridad y el insulto debería ser parte debería ser la patente de la cuarta transformación sigo firme en mis ideas y mis opiniones nunca he comulgado con López Obrador ni con ni con muchos de sus redimidos redimidos o sea sus seguidores donde te perdimos Simón o sea a ver vamos a poner arreglarle la plana a este señor lo que te dice Simón Levy nada tiene que ver que metas allá la cuarta transformación ahora cuando la cuarta transformación ha sido vulgar contigo cuando se han expresado así como que no la hagan de pedo eh palabras que usas todavía arriba más arriba que ahorita les muestro altisonantes cuando la cuarta transformación la cuarta transformación es la república del amor mi rey amor con amor se paga es lo que no has entendido la cuarta transformación lleva síntomas de espiritualidad síntomas de reír síntomas de amor de abrazo de apapacho pero los rejegos como tú que viven muertos pero con los ojos abiertos muertos espiritualmente lo único que pueden hacer es ser violentos con esta cuarta transformación y por eso Simón Levy te dice que qué triste es la decadencia pero más aún no darse cuenta de ella ahora sí yo puedo usar palabras altisonantes pues qué chinga te arrimaron compadre muy bien que aquí también mira cómo te la pones y le preguntas porque no llenas no llenas no llenas y le dices a Simón Levy eh primero si me pones bueno vamos a leerte a ti primero pero primero vamos a leer a Simón Levy lo tenemos a ti la libertad de expresión le contesta a Simón Levy a a Pedro Ferriz la libertad de expresión no da licencia para ser para ser vulgar y menos manipular realidades ya viste como eres un distorsionador de realidades ser opositor significa calumniar para que en lugar de respeto te ganes lástima de quienes te leen te dice Levy te pregunta Levy no Pedro Ferriz de Con ya no te equivoques sé mejor que los demás el espejo en silencio te lo reclamará ¿qué significa el espejo en silencio te lo reclamará? cuando uno anda regando la sopa por ahí cuando uno anda cometiendo errores regularmente tu mejor amigo te dice ¿por qué no te ves en el espejo y platicas contigo mismo? o sea platica con tu consciente deja de ser inconsciente deja que el inconsciente domine tu manera de ser todo el día ve platica con tu consciente y una manera de decirlo es verte al espejo o sea que cada vez que digas tus vulgaridades reboten en el espejo y se regresen a ti a ver qué sientes y qué piensas y en ese momento que tu consciente te diga ahora sí se manifieste y te diga ese consciente si de veras es correcto lo que estás usando Pedro Ferriz de con eso te trata de decir Simón Levy creo que Simón Levy es tu gran amigo y tú le respondes este ahí arribita mira lo que respondes tú quieres ponernos a hablar de manipular realidades Simón Levy qué te parece si empezamos con la consulta del nuevo aeropuerto el memorándum de la reforma educativa los apoyos de gobierno para garantizar el voto el perdón en silencio al narco el espejo te lo reclamará Simón el espejo te lo reclamará Simón dice por ahí otro dicho Pedro Ferriz H no repartas lo que no te quepa cuando alguien responde cuando una buena persona te da un buen consejo o una buena sugerencia tal como lo quieras ver y te convenga creo que lo mejor que debe de hacer uno es contar hasta mil y luego reaccionar todo parece indicar que tú no cuentas hasta mil y los mil son para que reflexiones creo que la reflexión es de lo que careces tu análisis y tu punto crítico se vuelve un poco bueno no un poco un mucho se vuelve un mucho fuera fuera de sí deja de tener un peso específico y deja tener un sustento para poder debatir y para poder tener ese diálogo ya que tus impulsos te hacen perder la cabeza y rápido sales con preguntas en vez de respuesta las personas cuando se les pregunta algo deben de salir con una respuesta y no con otra pregunta pero la habilidad de la persona que no quiere ver su realidad es rápidamente salir con una pregunta y tú no saliste con una saliste con cinco preguntas que no son para Simón Levy si te está hablando Simón Levy y se está refiriendo a ti respóndele a Simón Levy las preguntas que pusiste ahí son para Andrés Manuel López Obrador por qué no se las preguntaste a él en la mañanera o por qué no vas y se las preguntas a él fuera de andar jugando que eso de que me llamen fifí que no eso no viene al caso ve y pregúntale todo eso a él a la persona que le corresponde responder esas preguntas pero esa es eso le estás dando la razón a Simón Levy donde te vuelves un calumniar ser opositor significa calumniar le pone ahí Simón Levy la libertad de expresión no da licencia para ser vulgar y menos manipular realidades y tú manipulas con cada una de tus preguntas que tienes ahí te las podría contestar tu servidor te las podría contestar pero no viene el caso en este instante si que te parece si empezamos con la consulta del Nain dije que no te iba a contestar me dan ganas pero mejor lo dejamos ahí y bueno Pedro Ferriz hijar creo que nada más te la pasas chayoteando por todos los medios de comunicación dices que nunca ha recibido dinero te la voy a creer nunca ha recibido dinero directamente quizás del gobierno federal porque tu papá se peleó en un momento con el gobierno federal y le hicieron un cuatro recuerdo muy bien por haberse portado mal el señor ¿verdad? o fue parte de esa democracia perversa en la cual nos hicieron creer eso pero total te fuiste a los Estados Unidos y desde allá tiras tus boquetazos tus cañonazos de allá desde allá los tiras y te escondes tiras la piedra desde lejos y escondes la mano para que no te la vean pero nosotros nos vamos detrás de ti vemos que la mano la tiene sucia y embarrada de esa piedra que lanzaste Pedro Ferriz hijar la otra manera de chayotear es calumniando como te dicen ahí porque de esa manera obtienes recursos como creas controversia creas cierta fama esa fama te da dinero y eso es otro tipo de ganar chayote de manera indirecta ser muy subjetivo creo que todo esto es subjetivo es difícil ser objetivo pero tú presumes de la subjetividad y de eso vives de pegar eres un sicario eso es lo que eres de la información y eso es lo que te genera dinero esa es tu manera de chayotear ¿cómo? a través de la derecha yo no lo dudo ni tantito es más no te quiero ni creer te di la posibilidad de credibilidad pero yo sé que estás comprado por los empresarios pero hueles hueles a corrupto a eso hueles así se comporta la gente como dijo Andrés Manuel López Obrador conservadora fifí doble cara eh calumniadora eh y injuriosa por hoy Pedro Ferriz y Jarr tienes tu medicina perfecta ve al espejo y vete a ti mismo pero en silencio te dijeron no seguiste la receta del doctor y quedaste mal todavía sigue la receta las instrucciones son muy claras y quédate callado dice en silencio y verás que entenderás mejor pero pues como te gusta el chayote creo que no te conviene sigue enfermo y loco como Vicente Fox terminarás en el manicomio nos vemos hasta la próxima amigo de Conexión Online esta es la prensa conservadora estos son los fifís aunque te refugies en Los Ángeles California desde allá sabemos que te meten tu arrestrada nosotros los paisanos paisanos ahí se los encargamos Los Ángeles California trabajan en una empresa que llamada Estrella que nada más allá la conocen nos vemos en Conexión Online y por supuesto como siempre se mantiene usted bien informado vámonos riendo amigos de Conexión